Fue una semana positiva para todos los que estamos ahí arriba, así que al final quedó todo igual. Nosotros seguimos pensando de que no tenemos mucha chance de más que perder, así que vamos a tratar de seguir de la misma manera. Es un mérito de todos que nos generen pocas posibilidades y las que nos generan podamos nosotros resolverlas. Pero si es un punto para nosotros importante porque nos da mucha confianza, a mí me importaría ser campeón nuevamente y no me importa el recibir o no recibir. Sin duda que si no recibe y nosotros podemos convertir, iremos ganando y eso seguramente hará de que lleguemos con chance en la última fecha para pelear el campeonato. Pero no me saca la cabeza eso. Estamos en un momento crucial del campeonato. Nosotros queremos pelear el campeonato hasta el final y no queremos distraernos. Seguramente a la hora de elegir opciones estará él y la dirigencia para poder resolver ese tema. Pero nombres van a salir seguramente de aquí a fin de año hasta que se resuelva esos tres refuerzos que pueden venir. Porque es algo que vamos a necesitar. No tenemos duda de que van a tener que venir gente importante para reforzar y estar de la mejor manera preparado a los torneos que tenemos. Así que, pero es algo muy, todavía creo que lejano. Tenemos partidos muy importantes por delante y no, para qué pensar en otra cosa si todavía hay cosas por hacer. No, yo soy de Colo-Colo. El de Católica quiere ganar, o sea que no es necesario que nosotros hinchemos por Católica. Ellos mismos quieren ganar porque es lo que están diciendo, que quieren ganar los clásicos que les queda por delante y entrar a la liguilla. Así que es un, ellos tienen un, tienen por qué pelear y es un equipo grande, o sea que tampoco se va a dejar estar. Nosotros confiamos en nosotros. Nosotros si estamos en mitad de tabla vamos a confiar igual en nosotros. Somos, si nosotros no confiamos en nosotros, ¿quién confía? Y tenemos que confiar y entender de que los demás equipos también hacen lo mismo, pero darnos ánimo nosotros mismos, que la gente vaya y apoye, que nos apoye como nos apoyaron aquí en el Clásico. Cuando ya llenaron el estadio y pudimos ganar un partido que a ellos le llenó de satisfacciones y se fueron a su casa tranquilos. Ese tipo de cosas, esa es la confianza que tenemos todos y que podemos pelear hasta el último y esa confianza no nos la saca nadie.